Análisis genéticos de ADN y pruebas forenses confirmaron plenamente la muerte de Eugenie Prigoshin, el jefe del grupo paramilitar Wagner. El avión donde viajaba se estrelló el miércoles en el norte de Moscú. Según el comité de instrucción encargado de la investigación, también identificó a los otros nueve pasajeros, incluido el comandante Dmitry Utkin, mano derecha, brazo derecho de Prigoshin. El accidente ocurrió dos meses después de que Wagner protagonizara un motín contra la cupola militar de Moscú. En los resultados se establecieron las identidades de las diez víctimas que corresponden a la lista indicada en la lista de vuelo.